En conferencia de prensa, coordinadores de la estructura por la defensa del voto de Morena invitaron a los ciudadanos para formar parte de la estructura a fin de fortalecer su partido y a los candidatos que fueron designados. Y es que de acuerdo con sus datos, para ganar el Distrito 04, cuya cabecera es Cancún, necesitarán poco más de 93 mil votos y solo cuentan con 14 mil 800 militantes activos en todo Quintana Roo. Este distrito cuenta con 210 secciones, 517 casillas, de las cuales 504 son urbanas y 13 rurales y se estima una intención del voto del 60%. Además, necesitarán poco más de 2 mil representantes de casillas, es decir, 4 ciudadanos por cada casilla y 54 representantes generales. Señalaron que aquellos ciudadanos que de verdad quieran un cambio en el país, independientemente de sus gustos partidistas, deberían participar uniéndose a su estructura y cuidando las urnas el día de la elección. Además, aprovecharon para invitar a las mujeres a participar y a defender el voto.